Para este capítulo de Hasta que la plata nos separe, veremos cómo Vicky le dice rogando a Jaime que no le diga a nadie porque se le va a venir todo el mundo encima. Jaime le dice que eso es lo que se merecen. Vemos cómo Claudia llega al apartamento de Luciano y ahí está Alejandra. Alejandra le abre la puerta y ella le pregunta qué hace ahí. Y Alejandra le responde, eso mismo le digo yo. Y Luciano le dice que de verdad que qué está haciendo allí. Y al dandy se le estará dando otra oportunidad en el amor. También veremos además de eso que Alejandra y Méndez podrían tener un accidente muy grave en carretera. Pues eso se les ve cuando van conduciendo y al parecer chocarían sus carros. ¿Qué pasará? Yo quiero que ustedes comenten y además de eso me lo dejen saber por supuesto en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao.